El pensador chino Confucio dijo, Escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Eso dice que si haces lo que te gusta, no es trabajar. ¿Será verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Qué les parece? 20 años de engaño y descaro, eso es más que una estafa. Mire, yo amo mi profesión y mi trabajo. Lo que yo hago es una gran labor social. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Elena, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Descríbame quién es Alexis, por qué lo demanda y qué exige para resolver el conflicto. Este hombre es un estafador que me ha estado engañando durante 20 años, un embustero. Yo no soy ningún estafador, doctora. Pido 10 mil dólares y que me deje quedarme en su propiedad, que yo ya estoy ahí viviendo durante un año gratis hasta que yo me levante. Esta señora enloquecido, doctora. Ok, a ver, tú le pides 10 mil dólares por la estafa y que te deje quedarte en un año donde estás viviendo. Sí, que es de su casa. Es su casa. Es un estudio detrás de su casa. Ok, un año viviendo gratis en su casa. Sí. Ok, ahora explícame las circunstancias de la estafa. Cuando yo vine de España, a este país, mi madre se puso a trabajar de enervadora en un taller de un sastre para ella mantenerme a mí porque se había divorciado. Entonces, mi mamá perdió el trabajo ya cuando yo ya estaba en la escuela, en la universidad, porque tenía artritis. Ella dejó de trabajar y el jefe de ella me contrató a mí porque yo necesitaba un trabajo, porque ahora yo tenía que ayudar a mi madre. El primer día que voy a trabajar, me pierdo, me quedo en un semáforo y me encuentro a este caballero, bien parecido, con muletas. Me dio mucha lástima. Y le pregunté la dirección a ver si sabía llegar. Me dijo cuatro gracias, que me alegró el día. Y le dije, hay muchísimas gracias. A eso me dedico. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Y le dije, muchas gracias. Y le di cinco dólares porque lo vi mal así. Y así durante 20 años, al mismo semáforo, ha estado él ahí todos los días y yo le he ayudado. Que si comida, que si no sé qué. Ahora he perdido el trabajo porque el señor se ha muerto. Entonces... ¿Tu empleador ha muerto? Mi empleador se ha muerto y el nieto se ha quedado con el negocio y ha votado a todo el mundo y ha puesto... ¿En qué tengo que ver yo con eso, doctora? Pero, niño, cállate tú. Si a ti te hace falta callarte ahora. Es lo mejor que te hace falta. Entonces, me he divorciado, mi esposo me sacó de la casa. Yo lo he perdido todo. No tengo ni carro, ni casa, ni nada. Entonces, estuve buscando un sitio donde quedarme. Y en el periódico había un anuncio donde había un estudio detrás de una casa con 500 dólares y todo incluido. Ok. Entonces, yo llamo y una señora me atiende y me dice, sí, 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 tranquila, 500 todo incluido. Y entonces, pero hablas con mi marido, que venga él, y entonces acordáis lo del depósito porque no tengo mucho dinero y no tengo trabajo todavía. Ok. Entonces, yo llego a la casa y me dice la señora, espérese un poquito que ahora viene mi marido de trabajar. Pues yo estoy esperando y yo ya había metido mis bultos y cosas en el sitio que ya le había dado yo a la señora los 500 dólares. Y esto que viene un pedazo coche, un b... y que adivine quién se baja del coche. Este señor. Este c... se baja del coche. El mendigo con muletas. No me digas. Pero yo te digo que ese carro no es mío. ¿Ese carro no es mío? ¿Ese carro no es mío? ¿Y a mí qué me importa? Y yo que voy a saber... Pero ese carro no es mío, la casa tampoco. ¡En un momento! ¡No peleen! ¿Qué pasa cuando lo ves? ¿Qué pasó cuando lo ves? Yo como lo había dos meses que no lo veía, porque claro, ya yo no trabajo por ahí, ya digo, ¿qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería? Me alegré mucho porque digo, qué bien estás, ya no está todo vestido de por diosero, ni con muletas, ni nada. Además, yo tengo evidencia de lo que él está haciendo a toda la gente, el embuste que está haciendo a toda la gente, que engaña no solo a mí. Durante 20 años, a ver todo el dinero que tú has... Yo no soy ningún estampador, por favor. La evidencia de la demandante. Por favor, que me está manteniendo un bloque, por que mi vida, la gente, míralo. Yo no me pido papeles, ¿qué vas a alegrar el día tú ahí? Eso lo has hecho a las mujeres. Eso lo has hecho a las mujeres, nada más que me han dado... ¡Mustero! 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 No es una profesión. Esa es mi profesión. Esa es mi profesión. ¡Esa es mi profesión! ¡No es una profesión! ¡Mustero no es un con chizado! ¡Mustero no es una profesión! ¡Mustero no es California! Si a ti no te gusta, son otros cinco pesos, pero esa es mi profesión. Donde estabas alquilando el efficiency y lo confrontas, ¿qué descubres? Me dice, yo no te debo nada, te me sales de mi casa ahora mismo. Digo, ¿pero por qué? O sea, te he estado yo ayudando durante 20 años, hasta comida le he llevado. Le he llevado comida, una maca, y allá a mi marido una vez. Esa no es mi casa, esa es la casa de la madre de mis hijos, doctora. Y manejando ese carro, yo no tengo ni carro ni nada. Ok, entonces tú te sientes estafada. Claro. Perfecto, ok. ¿Cómo respondes? Mira, doctora, buenas tardes. Mi nombre es Alexis, yo soy cubano. Yo llegué a este país a lucharla, como venemos todos los cubanos, a lucharla, pero bien fuerte. Yo llegué acá, yo soy barcero, doctora, yo llegué acá a este país hace 20 años, hace 20 años que yo vivo en los Estados Unidos. Yo llegué, empecé a trabajar en una factoría, me fue bien, con tremenda sabrosura, me pude comprar mi televisor, me pude comprar mi carrito con mi letra, tenía mi esfice para vivir, pero de momento, doctora, me quedé sin trabajo. De momento, me dijeron, oye, Alexis, te tiene que ir de este trabajo, porque llevo la temporada baja, y yo me quedé sin trabajo, doctora, tenía que pagar la letra del carro, tenía que pagar mi estudio donde vivir, y tenía que pagar mi comida para comer. Un día voy a buscar trabajo, voy a un hotel, entro al hotel, pido trabajo, no me dan trabajo, voy saliendo por la puerta del hotel para afuera, y cuando voy saliendo por la puerta del hotel para afuera, doctora, la grúa me está llevando el carro. La grúa, porque lo tenía mal estacionado, yo tenía que pagar la letra. La casa, y encima sacarle el carro. De la grúa. Imagínese, doctora, enloquecido, y cuando yo salgo caminando por ahí, doctora, en el camino, me encuentro unas muletas. Yo agarro las muletas del piso y las pido, y yo, pero qué buenas que están estas muletas para mandarlas para Cuba. Voy a probar las patas del amuleta, y cuando voy a probar las patas del amuleta... Te gustaron las muletas, ¿eh? Corta el semáforo, usted se calla que estoy hablando yo, corta el semáforo y pone la roja. De momento van a un carro, pasa una señora, y yo le digo, señora, cuando pase por esta esquina, no me tires un limón, tíreme una mandarina. Ja, 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 qué gracioso. Y la señora se rió y me regaló cinco pesos. Era tú. Doctora, yo estaba tan, pero tan enloquecido, que yo no sabía qué hacer, y me quedé así con mis muletas. Paraba en esa esquina. Pasa un señor, le digo, mire, señor, cuando usted pasa esta esquina, dobla a la derecha, que ahí va a encontrar la suerte. El tipo me sonrió y me regaló tres pesos, y yo me quedé ahí, doctora. Me dieron cinco horas ahí colgado, haciendo nada, y cuando yo llegué a mi casa, doctora, tenía como 20 o 30 pesos en el bolsillo. Qué gracia. Al otro día, yo digo, bueno, Alexi, tenés que ir a trabajar, me voy a buscar trabajo nuevamente, pero nadie me da trabajo, no sé si es por el look, o no sé yo por qué nadie me da trabajo. Fui, no conseguí trabajo, llegué a mi casa y yo no aprovechaba. ¿Y ahora qué yo hago? Déjame ir a pararme en esa esquina, porque verdaderamente, más de 15 personas en el día de ayer me regalaron su sonrisa, y yo con todos los problemas que yo tenía en mi cabeza, doctora, me olvidé de todo, de que me habían llevado el carro, de que tenía que pagar la renta, de que tenía que mandar... No, y de paso hiciste dinerito. Sí, hice dinerito, pero entonces por eso yo volví a esa esquina, porque al no encontrar trabajo, dije, que tengo que hacer algo para sobrevivir en este país, doctora, usted sabe que si no, te come el león. Y llevas 20 años de limosnero. No, 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 yo no llevo 20 años de limosnero, doctora, porque yo nunca le he pedido nada a nadie. Bueno, no, pero al final, estás buscando que alguien te dé una limosna, ¿no? No, a mí lo mismo me dan, una sonrisa es una limosna, un caramelo es una limosna, un plato de comida es una limosna, y cinco pesos también, doctora. Claro que sí. De eso vivo. ¿Estás bien? Yo soy una alegra a corazones. Yo no tengo problema. Y usted pasa por ahí, yo le digo, doctora, yo le digo un piropo lindo a la mañana, y usted se viene para su trabajo con tremenda sabrosura, con tremenda alegría. Si me da ganas, te doy algo, y si no me da la ganas, no te doy nada. A nadie me obliga. Y yo, y yo no le pido nada, yo le digo, doctora, déme cinco pesos, déme diez. Pero utiliza, utiliza el compasión. Clarísimo me quedó. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, recibimos a el testigo del demandado, y vemos qué solución le damos al caso. No se vayan. ¿Tú se sientes defraudada por eso? No, yo no me siento defraudada en lo absoluto. Para que proceda a una demanda por fraude, tiene que existir una declaración falsa de un hecho material. Caso Senado Elena demanda a Alexis por fraude y le exige la suma de 10 mil dólares. Además, quiere vivir en un departamento que tiene él en su casa por un año gratis. Ella se siente defraudada porque ha estado dándole limosna a una persona por 20 años que ahora la tiene alojada en su casa. Ella siente que esto es un fraude. Él nos explica que este ha sido su trabajo por 20 años. Él ha buscado trabajo aquí, allá, en todos sitios, no consigue. Y él se paga en esa esquina, le alegra la vida a la gente, los engaña porque les hace creer que está en muletas. Claro, esa es parte de la decoración que él usa para que le den más dinero. No, doctora. ¿Uso una silla? Yo uso, en realidad, yo uso las muletas, doctora, porque yo lo mismo voy con fiebre que lloviendo, que a la mañana, que a la tarde, que a la noche. Imagínense, doctora, en una esquina de Miami con 40 grados de calor, 18 horas, 10 horas, 14 horas, parado en esa esquina y es un momento que me huele la cervicata. Y porque no me usan las muletas para apoyar. Ya tengo las muletas para apoyarme y no me huele a la espalda. No porque no quiere hacerle llamar la atención a la gente que diga, ponte el silla. Es muletas apriendo. Ella nunca me preguntó si yo era inválido, ella nunca me preguntó, doctora. ¿Por qué? Pero si te veo con las muletas. Doctora, 8 o 10 horas me estoy yo en esa esquina alegrándole la vida a la gente. ¿Por qué no coges una silla apragable y te piezas en ella? Para el testigo del demandado, por favor. Ay, mamá. No me mires. Sí te miro. No me mires. ¿Qué no me mires? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Pueblo. ¿Su nombre? Mi nombre es Silvia. Silvia. ¿Y usted quién es, Silvia? Yo soy testigo de Alexi. Ok. ¿Cómo usted lo conoce a él? Yo lo conozco porque yo llevo alrededor de 9 u 8 años pasando todos los días por el lugar donde él se encuentra. Ajá. Y lo que yo vengo a decir de él es maravilloso. ¿Usted ve, doctora? Porque yo soy una persona que sufro de mucha depresión. Y él es una persona que le alegra la vida a uno. ¿Usted le da una donación por sus bellas palabras porque le alegra? A veces, sí, claro, le doy algo. ¿Usted no se siente defraudada de que este señor realmente no tiene ningún problema de salud, que simplemente se para ahí a recoger limona? ¿Usted se siente defraudada por eso? No, yo no me siento defraudada en lo absoluto. Doctora, además, esto es un profesionalismo mío. Eso no es una profesión. ¿Qué te ha dicho a ti que eso es una profesión? Es un profesionalismo. ¿Qué tienes a gusto? Es un profesionalismo. ¿Qué tienes a gusto? ¿Qué tienes a gusto? Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Silencio. Ok. Para ella es un gusto esto. Ok. ¿Algo más? No, nada más. ¿Hay más testigos? Doctora, yo llego a las noches a mi casa, me pongo a escribir poemas, me pongo a escribir canciones. ¿Dónde estaban los poemas? Para el otro día, a la mañana, cuando yo llego poder alegrar esos corazones, doctora. Ya, ya bien. ¿Qué es que es mejor que diga? Yo no tengo problema. ¿Tienes más testigos? Sí, tengo otro testigo, doctora. Pasemos al otro testigo. Lo saludamos, señor. Gracias. Buenas tardes. Su nombre es Álida. Álida. ¿Y usted quién es Álida? Yo soy la mujer de Alexis. Ah, ¿usted es la esposa de Alexis? Sí, sí, sí. Bueno, no estamos casados, somos... Ah, ok, ¿son parejas? Tenemos tres hijos. ¿Tienen tres hijos? Tenemos tres hijos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Más de 20 años. ¡Guau! Y yo vengo con evidencia que la casa es mía, yo la compré, mi nombre, con mi dinero. ¿Qué veo, doctora? El auto también es mío. Ok. Y tengo aquí de la cuenta del banco que yo pago todo. Sí, pero tú le das el dinero que yo te voy a dar. Ahora dime algo, Álida. Tú sabes a lo que se dedica tu pareja, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Y a ti te molesta? No, no, no. Él hace lo que tiene que hacer para ganar su dinero. Vesión, querida. Él no le pide dinero, la gente le da dinero porque le quieren dar dinero. Sí, es verdad, él realmente no lo pide, él simplemente... Gracias, Álida. ¿Y es buen padre, Álida? Sí, sí, siempre está ahí y me da dinero para los niños y todo. Sí, fíjate tú. Ok. Vamos a invitar al abogado Ángel Leala que pase aquí a la sala. Efectivamente, aquí tengo documentos, la casa está a nombre de Álida, ella es la dueña de dicha casa. Aquí está su cuenta bancaria. El carro también es de Álida y es de ella. Perfecto. Muy bien. Doctor, yo lo miro y me río porque esto es plenamente una locura. ¿Por qué, doctor? Está salido a ti. Para que proceda a una demanda por fraude, una demanda civil por fraude, tiene que existir una declaración falsa de un hecho material. Tiene que existir un conocimiento por parte del declarante que la declaración es falsa. Tiene que existir la intención de engañar y daños y perjuicios. Y aquí no ha habido nada de eso. Correcto. O sea, que yo, desde el inicio de este caso, pudo haber desestimado el caso completo en cuanto ella estableció su demanda. Pero lo dejé correr porque dije, qué simpático, ¿cuántas personas pensarán que este señor está defraudando a alguien, que está engañando a alguien? Sí, está engañando. ¿Él está engañando a alguien? Sí. ¿Quién piensa que está engañando a alguien? Diga la verdad. Nadie. Él no está engañando a nadie. Él no le estaba exigiendo nada a nadie. Al contrario. Él estaba pidiendo nada. Ella voluntariamente le daba la gana de darle lo que le daba a él por 20 años. Aquí nadie la forzó, nadie la engatusó. Ahora que yo, después de yo haberle ayudado, ahora él no me va a ayudar a mí. Oye, tú estás exigiendo... Pero con esa actitud que tú tienes, yo no te puedo meter en la casa. Mira, la del fraude aquí eres tú, que estás diciendo, porque yo te ayudé a ti y ahora te toca a ti ayudarme a mí, porque da la casualidad que la vida los puso en este momento. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. Y si ya está a la merced de él dejarte vivir en ese departamento pagando renta, ya eso es otra cosa. O de ella, que es la dueña de la casa. Ella. Si no, tienes que desalojar. He dicho... Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hacemos un receso y regresamos para la ventana. Gracias, doctora. Yo soy mexicana, vengo de México. Llego a Cuba, me caso con él, me dice, mi amor, mándame 10 mil dólares para yo llegar allá contigo. A Miami, doctora que llega con 40 falseros. Y mi doctora, así gritan en mi casa. Yo sé... Me llena la casa con 12 personas. Porque, doctora, yo mi familia no la puedo dejar en Cuba. Quiero que se vayan toda esa bola de balceros. Caso cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.